Hola a todos chicos y nada, aquí estoy en otro vídeo más de FIFA, ya sabéis de FIFA 22 y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a abrir unos cuantos sobres y cosillas que tenemos por ahí pendientes ya sabéis que vengo de seguido de grabar el directo de Call of Duty que habéis tenido como tal y nada, o por lo menos cuando esté grabando o cuando esté viendo esto ya habréis tenido recibido el otro pero bueno, como digo chicos, lo importante, vamos aquí a objetivos que tengo por aquí bastantes cosillas como podéis ver para abrir, básicamente lo que es camavinga y el otro ya me los he hecho como tal y tengo por ahí los sobres, pero bueno, y esto pues básicamente son artículos que esto lo vamos a abrir pero bueno, ya sabéis que esto son objetivos que bueno, el escudo mola, la verdad es de promesas pero sabes, es un poco ahí como una especie de pulpo alienígena que no me termina de convencer mucho como digo chicos, y bueno, un pulpo alienígena y yo ahí un pulpo, sabes que a lo mejor simplemente es un este de pintura sabes, básicamente que también puede ser, pero bueno sin más, como digo chicos, esto lo abrimos y ya está, esto es lo de promesas y tal porque metieron como tal lo que sería, ya sabéis, más cartas de promesa y sin más, pero bueno, nos dan la camiseta y eso, que bueno, pues la camiseta puede ser que esté bien a lo mejor me la ponga, pero bueno, aquí cualquier día nos da la cuerda, ya sabéis que ahí le tenemos en el equipo y la han elegido porque creo que está de capitán en el equipo o no sé qué pero bueno, lo he dicho chicos, a ver vamos por aquí en hitos también capricosillas esto me da un sobre de jugadores no sé qué, todo lo que sea en sobre me viene bien o sea, ya sea de jugadores de oro o lo que sea, porque prácticamente con cualquier cosa me conformo porque ahora mismo la verdad, que con tantas plantillas que tenemos y tantas cosas la verdad, que a poco me toca un jugador medianamente decente me puede venir bien para sustituir a uno del equipo pero bueno, mira, plantilla de plata que estás hecha una plantilla de plata, sí, ya sabéis que el otro día había un objetivo ahí para conseguir un jugador de plata, que también lo conseguí y nada, básicamente, si has conseguido muchos jugadores fuera de cámara pues si queréis saber la historia os la cuento llevo conviviendo con un mosquito dos puñeteros días bueno, tres puñeteras noches hasta que me lo he conseguido cargar que dirían los animalistas ay, no mate los mosquitos que te han hecho a vivir pues que te levanten a ti y yo que duermo pocas horas ya de por sí, pues que encima tengas un mosquito que encima, o sea, si veis ahí hay una estantería ahí con una especie de madera pues ahí estaba el cabrón todo el rato, tío de verdad, y me dan unos zumbidos si se pegan ahí en la pared, esas y tal ya sabes que yo duermo aquí o sea, un por culo que me dio el mosquito que flipas, la verdad además me reía mucho por el sonido de zumbidito lo tengo en la cabeza como el sonido de metralletas o historia, encima me levanto, pa sabes, o sea, el hecho de que te levantas como con susto y ya no te puedes volver a dormir porque se me dispara la adrenalina y tal y es que encima de lo típico que se te pone la oreja y tal que yo también, para los mosquitos, flipad y diréis, ¿y qué tiene que ver eso? pues que me levanté y lo típico de que te levantas es que dices, he dormido cuatro horas y es que no soy capaz de volverme a dormir pues yo soy de los de, ¿sabes? de si me levanto, me levanto o sea, puedo dormir más horas pero en el momento en el que me levanto ya así, plaf, con los ojos ya olvidate que salvo tal solo soy incapaz de volverme a dormir pero bueno voy a coger aquí el Omega Prime básicamente por tal porque son tifos ahí que no sabes, que prefiero sobre, la verdad para que no nos engañar luego me encanta aquí que te den el tifo esto como si te fueran a dar Cristiano Ronaldo ¿sabes? y te quedas con una cara de decir pero escucha, que es un tifo, tío para que se me haga el escenario y todo esto que, ¿sabes? de bueno, por la calidad del tifo ya pues, ¿qué queréis jodido? pero bueno, tenemos por aquí catorce sobrecitos para abrir y vamos a mirar el CBC si cosas que han podido meter pero bueno, vamos a abrir hay alguno de recompensas de escuata así que habrá alguno que podamos vender jugador de Bruno Brillante de Young Boys el ensame este que el Young Boys es equipo de Champions que creo que ya no creo que puede ser a United puede ser pero bueno esto es de de lo de no vender y encima me dan cero monedas por este se me hace el que me ha tocado más de ustedes sobre pero bueno vamos viendo a ver este que es un sobre de oro ya sabes que estos sobre de oro son puestos por el aco tío, estamos ahora mismo que con que nos toque un jugador una media decente nos puede valer para el equipo para algo, ¿no? es este por ejemplo Erizen ya le tengo pero sabes te puede valer en un momento dado no, pues mira no le tengo bueno, nos quedamos esto sobre todo ¿para qué te puede valer Erizen? pues para el típico SBC o lo que sea pum, le metes me da 82 sale ahí está a ver ahora el otro inglés nada bueno, y James este no le tenía y está bien este por ejemplo obra maestra deletiva o cualquier cosa de estas te puede venir te puede venir bien y nada y este el dom este que el año pasado corría que te cagas este año vamos o sea sabes se lo ha olvidado correr a ver el siguiente sobre Brasil y Lucas Paqueta que este se está convirtiendo uno de los jugadores que más me mola de Brasil ahí con la tontería esperamos otro que no sé si se puede vender pero me lo va a quedar este concretamente me lo voy a poner la plantilla de la League One que no vamos a poner ahora que si no luego se me olvida pero tengo que tener por ahí la plantilla de la League One y la tenemos ahí de aquella manera de aquí francesa bueno nada tenemos tan mal pero bueno un MCO que digas ahí tal este por ejemplo este te vas al club y me voy a poner por aquí al chaval este bueno el chaval a lo mejor tiene más edad que yo sabes pero bueno a ver Lucas Paqueta aquí encima buen jugador ya os digo este cuánto corre 71 este 74 pues este por aquí este 81 lo vi en este flipa le conozco desde 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 los todos y está el tío es este por aquí bueno este PG9 se lo han visto por aquí o sea de el centro izquierdo delantero el a ver me voy a quitar este de aquí me lo voy a quitar y me voy a meter este por aquí se me va a quedar aquí este que este de de revulsivo me viene mejor que el Kluiver este y lo vamos a dejar aquí así pero bueno como digo chicos seguimos aprendiendo ahí sobrecillos a ver si nos toca alguna cosilla más yo también tenemos moneditas que luego hay que echar un vistazo a ver si hay algo interesante la verá pero bueno sobre dos jugadores a ver Francia MS2 pero bueno Francia si no están los juegos artificiales ya sabes que no va a ser un Popa no va a ser un Mbappé pero bueno en un un Q este como se llame no está mal es de la de la Bundesliga que por algún casual voy a mirar por si me me viniera bien porque tiene buen ritmo y la Bundesliga la verdad aunque sea suplente por aquí o algo no justamente hay un hueco bueno no he recordado yo que como he fichado pero claro es verdad que tenemos un un once bueno el de la Bundesliga pero para de contar a ver tengo aquí unos segundos jugadores que tengo por aquí Angelinho que esto porque lo tengo ya así se me ha pirado el meterle pero bueno lo vamos a meter ahora tengo el calme este yo porque tengo esto así colocado a lo mejor me han tocado jugadores y no me he dado cuenta que eran de la Bundesliga pero vamos tengo aquí para rellenar esto sin ningún tipo de problema es 79 y este cuantos tenía 70 vale tampoco que digas hostias que locura de equipo que tiene pero pero joder por lo menos para tener esto relleno de jugadores para lo que pudiera pasar pero bueno vamos a ver no luego entrenadores no tengo ninguno de la Bundesliga no creo no el manager me da un poco igual de momento pero bueno si nos toca uno de la Bundesliga pues nos lo ponemos por ahí a ver vamos a darle este sobre dos jugadores oro único y vamos a ver que hay bueno fuegos antíficos rojos España nada delantero bueno yaguaspas no está mal pero claro cuando hay fuegos antíficos y desde España no hay ninguno chetado mira y Danfries por aquí también esto no se puede vender nada pues me lo voy a quedar oye pues no está mal un Danfries y un Yaguaspas vamos ahí para la serie y para la Liga Santander yo digo que cualquier cosa es que me me funciona ahora prácticamente a ver en la Liga Santander tenemos a Iñaki William y mira por aquí tenemos hueco me voy a poner ahí a Yaguaspas que como digo es un jugador 80 y pico de ritmo pero oye que está ahí que está ahí bien este me lo voy a quitar que se me ha ido el dedo y nos metemos aquí Yaguaspas y hacemos aquí el cambio a ver aquí no tenemos delantero porque me voy a quitar aquí a este que era más lento que no no pero hay otro delantero por aquí me falta un defensa pero es que defensa bueno estaría Zavitz pero claro si me meto esto por aquí me voy a quitar aquí a este y me voy a poner aquí esta si en Asensio lo dejamos por ahí con Lucas Vázquez y tal pero bueno ya a ver y luego el otro era la plantilla de la acería y la tenemos por aquí que madre mía como está la plantilla de la acería que hoy a lo mejor si me da la aneurisma a lo mejor me pongo con la plantilla de la acería luego veremos las plantillas y me voy a poner ahí a a ver con cuál me pongo a trabajar en el día de hoy en plan fichajes historias pero bueno y esta otra que seguramente esté que tenga aquí unos segundos jugadores que no he puesto para rellenar aunque sea el este y tenemos por aquí que a puto no lo puedo poner porque tenemos otro pero bueno a irisión por ejemplo y ya tenemos estos rellenados y defensas vamos a meter a este mismo pero bueno y lo que sería manager ya tenemos a este o sea oye sin más no es una plantilla que diga vas a ganar futchampion sabes pero oye que ahí está chicos a ver vamos a hacerlo por aquí a sobre pequeño el jugador es electro los artificiales francia lateral izquierdo me he confundido con el con el este está súper bien Hernández ves que he visto el valle y se me ha ido la cabeza al davis este tío pero es canadiense tío pero flipas bueno me hubiera gustado que me hubiera gustado que me hubiera tocado a su hermano está aquí en decir y que también la verdad que en decir y flipas pero bueno esto no se pueden vender no pues vamos a ver ahora lucas hernández y en decir no te gustaría hacerte una plantilla solo estrellas y bras r7 messi que luego para los retos objetivos y 20.000 cosas necesito plantilla de la bundeliga de tal entonces básicamente me voy a intentar hacer una plantilla de todo básicamente pero vamos para vídeos y tal tengo que tener plantilla de la bundeliga pero bueno es lo que hay a ver lateral izquierdo el este es bastante fácil llegamos si me pongo por aquí a este ya vamos por saco que no sé si ponerme al octavio este por lo que corre la verdad pero bueno bueno no está mal la verdad que me hubiera gustado su hermano el de el de la serie y luego que más me ha tocado bueno en decir vamos a ver la serie digo la serie la la plantilla de la liga en decir aquí que yo ahora no voy a tener hueco en decir vamos a ver aquí sabit me va a sustituir este lo buscamos rápido a ver en decir pero en decir y así como no llega a 80 y pico y creo que no llegaba a 80 y pico no a ver decir y dónde estás a ver voy a poner por aquí liga santander dónde estás aquí porque tiene 78 a ver cuando te desfileran y tal pero adiós eres bueno en el fantasy pero la vida real no no siento mucho por ti pero nada y vamos a meter aquí a Xavitz y vamos viendo como digo chicos así que nada seguimos seguimos como digo pero la verdad que de Francia de está mola que te tocará Lucas no está mal la verdad pero de un popa de un cante de un mbappé de un montonazo de jugadores un un pamecano no lo he pensado pero un pamecano me puede haber tocado también lateral derecho claro es más más rojo piensa me va a tocar a Raf pues no la verdad pues si no vamos cualquier este lateral derecho 77 y esto es de los que no podemos vender no no vamos a ver aquí jugador de madre 75 que puede ser en plan 1 de 90 pero con mi suerte jugador 79 el quintero este pero vamos que como comprenderá no me da no me da igual es de una liga de por ahí pero te vas a ver de qué equipo es y a ver de aquí con AT que me ha tocado de esto de cedido que esto me puede venir bien para los partidos amistosos y todo esto así que con AT este en lo que cabe está bien ponerle teníamos esto cosas del estadio tenemos gripe en gala de no sé qué pero vamos esto cosas para el estadio ahí se quedan que a lo mejor algún día decoramos el estadio pero no será hoy y esto creo que son los sobres puede ser de la recompensa de squad creo que son de 23 bueno funciones artificiales uruguay defensa nada tío un luis suárez pues te hace ilusión en un cabane bueno un cabane tampoco creáis a ver esto lo voy a meter por aquí y esto lo vamos a vender la verdad porque no vale empana no vale empana lo vendemos todos estos y estos para arriba y esto el ponce este que tenemos lo podemos vender sí pero entonces el ponce que tengo lo que tendré con contrato lo que voy a hacer es el cambio y me va a meter al otro y esto sería dos mil moneditas que nos llevamos a luego lo de arriba a ver cuántos nos podemos sacar por ello pero bueno venga vamos a darle ahí a otro pero no me ha tocado una que solo no me ha tocado una te puedo dar artificiales una verdad clavo de league es que el visto de defensa de hecho no me doba nada posee de league bueno la serie madre mía y Jiménez también y Hazard el malo cuál es el malo cuál es el bueno pues como son los dos son los inútiles la verdad que no sabría decir pero pero bueno ya sabes que diréis que hacer otro he lesionado te sorprende no porque no es deportista de élite lo he dicho muchas veces pero bueno voy a ver algunos como este por ejemplo de plata T93 de remo que esta a lo mejor sí que puede ser que cueste bastante y esto pues lo voy a meter por aquí bueno espérate el Jiménez a lo mejor me lo quedo y el de league ese también vamos viendo la verdad pero bueno eso lo vendemos desde luego mil vi como nada eso vamos viendo que luego hay alguno de plata estos que a lo mejor puede ser que corra pero bueno vamos a ver ahí el otro sobre venga este no hay fuegos artificiales y otra de Brasil digo Brasil eh Francia Dokure que Dokure no cuesta nada 3J tampoco costarán nada así que todos estos para venderlos dos mil y pico monedas que nos sacamos que oye algo nos sacamos por ahí nos plantamos con 23 mil monedas que oye que nos dan ahí cosillas para para fichar a lo mejor a un jugador sobre los promocionales no tenemos previsualización solo tenemos en el estudio y luego están aquí estos clásicos si queréis lo miramos en plan esto que es como las skins pero me contaréis quién se va a comprar esto o sea pierden 31 días me contaréis quién se va a comprar eso encima con la pasta que cuesta alguna verdad pero la verdad que no no se no se ha visto la verdad no lo es como un partido por ahí no lo he visto nada lateral derecho del castanje este que ha jugado el otro día con Bélgica esperamos que esta estuvo y el ferry este encima que le tengo ya nada las previsualizaciones menos mal que las pusieron para no comprarte el sobre este ni sin querer a ver pues vamos viendo chicos transferibles vamos a empezar con la lista de transferibles ya sabéis como siempre chicos así que vamos a ver el cuate es este que todo sea sacarnos más más pasta de la que nos dan básicamente pegamos que son jugadores que sin más ya sabéis que esto lo puedo traer gracias a fullbin así básicamente que no me patrocinan en el directo pero si no es por ello no sería esto posibilizarnos 250 monedas por lo tanto este ya venta rápida venga a ver que madre mía medio 83 el jugador eh o sea flipas a ver tenemos aquí a alcanzar el malo hombre a lo mejor algo si no desde luego moneda no vamos a sacar seguro a ver hazard 350 150 monedas que tu hermano madre mía 3.800 se ha llevado lejos a la vida es lo malo de no cuidarse físicamente ya ves si digo que otro que me da a mi que nada no si digo o sea es que madre mía es un jugador es que joder 2000 monedas sabes pueden costar el cool service este tiene pinta de que a lo mejor algo puede ser plan yo que se 2000 monedas sabes pero va a ser que no madre mía pues nada no salimos de pobre soy chico según parece visca este a ver el visca este el visca este vale de verdad que vamos a ver lanzari lanzari este a ver este este si que corre y tal así que me senta monedas tío este dame un segundillo que a lo mejor hasta nos lo quedamos y todo vale que sale de carrera derecho nada olvidaros digo si es extremo todavía bueno pero nada este el portero este que ni lo voy a mirar lo vamos a vender directamente y este lo voy a vender directamente pues no vale para nada y luego tenemos el delantero de lo penda este que puede ser que cueste bastante a lo mejor para hacer de plata y esto porque yo digo que hay jugadores que sobre todo que tienen mucho ritmo mira 1700 monedas que la que os digo que que sabe no y si lo vendiéramos a la máquina nos dan 200 y pico esto es por el por el ritmo lo que va a poner por 1700 monedas que nos vamos a sacar más que por venderlo pegamos los otros madre mía de verdad cuando se ponen ahí a a darme millones madre mía a ver vamos a ver lo único a a este a daniel podense a ver a ver daniel podense 70 monedas madre mía pues nada pues se ha tomado por salvo madre mía chicos pues nada pues ha quedado buen día ¿no? madre mía pedazos jugadores que me han tocado pero bueno a ver chicos seleccionamos plantilla y nos vamos a poner por ahí con esta de momento a ver un segundillo voy a beber agua vamos a ir mirando cosillas chicos de premier precio de jugadores y tal de portero vamos a mirar por curiosidad a ver el precio de alison pero ya ya le tengo 149.000 monedas o sea no le tengo pero le tengo a Ederson y este estás tú que pago lo que pago ya a ver de laterales estaría Walker que ya le tenemos y estaría cancelo así que nada laterales izquierdos tenemos aquí a Robertson que estrean por unas 30.000 monedas así que habría que ver y aquí defensas a ver aquí defensas habría la opción de a ver si lo veo de Gómez que está bajando su precio pero es que va a bajar más o sea es que Gómez 18.000 monedas no voy a parar por él o sea no vamos a engañar y viene aquí algunos 950 monedas y tal de momento nada centro del campo vamos a ir viendo recuerdo que tenemos unas 30.000 monedas ya tenemos aquí todo ya estos son los que cuestan básicamente pero aquí ya tendríamos todos los interesantes también de delantero tenemos a Werner básicamente que era el más interesante costa 20.000 monedas por lo tanto también más el precio en baja y aquí era extremo derecho que tenemos aquí a Salah que va a ser también bajando que era más interesante a ver del lateral izquierdo bueno extremo izquierdo tenemos aquí Sterling que está por 57.000 pero bueno la primera tenemos que nos queda la parte de tocha a ver pues nada la primera está que nos queda la parte de tocha lo único Sterling pero ya todo lo demás son jugadores bueno Sterling y Gómez pero todo lo demás son jugadores que cuestan una pasta que estás tú reseleccionar la planta y nos vamos a poner aquí la Bundesliga que la Bundesliga la código que iremos viendo a ver que es lo que nos queda a nivel de porteros ya sabéis chicos que está por aquí Neuer que son 39.000 monedas no lo podría fichar luego tenemos del lateral derecho que tenga el Mugiel este que tenga el mejor bueno también estaría por aquí en Mimabu que os recuerdo que estaba 20 y pico mil monedas pues mirad ahora por donde está y no va a pagar 8 mil monedas por él lateral izquierdo nos quedaría aquí Davis que son 62.000 monedas que 30.000 monedas de uno y 30.000 monedas de otro le podría pillar la verdad o sea es una es una posibilidad la verdad pero bueno cuesta bastante pasta y de momento digo que con el tema de la nacionalidad nada está la opción de Upamecano Upamecano la verdad que está bastante bastante guay el Cluster Man este también vendría bien o sea este de aquí son 2.000 monedas que también estaría bien pero uno Upamecano habría opciones como digo chicos si Upamecano nos anotamos también que está ahí interesante ya aquí Takimich también por 57.000 por Esca que está por una pasta pero por demás ya tengo los interesantes vamos a ver y aquí de delanteros tenemos Haaland también aquí que sería una buena opción porque no tendría delantero como tal la Bundeliga Haaland la verdad que estaría estaría guay también está el Malen este que lo podemos fichar que no cuesta nada yo creo que vamos a fichar a Malen básicamente a lo mejor en el día de hoy también está aquí el Andrés Silva pero el Malen este no está mal y a ver el extremo derecho ya sabéis que tenemos aquí a Sané que es el que más vale porque realmente el Nabri este no me gusta por el tema del ritmo que tiene así que para mí de momento Sané sería el que vale que me toca a Nabri pues por ahí estaría Coman que es interesante también ya sabéis 39.000 monedas pero es que tenemos a Diabe que es que la oción es más barata o sea Coman que se va bajando así que de momento aquí Pamecano sería el interesante vamos a ver aquí sería y sería voy a ver aquí porteros que porteros creo que la sería vamos a pinchar la sería pero creo que tengo el el más chetado creo básicamente pero bueno a ver la antilla sería lo tenemos el 86 pero claro me tocó que fue gratis por lo tanto me da me da igual básicamente pero bueno tenemos derecho tenemos aquí cuadrado es que me ha tocado a Danfrey sabes que vale que cuesta 850 monedas pero pagar por cuadrado tanto tiramos con Danfrey de momento sabes que va bajando en precio estamos aquí con Hernández que Hernández es el acodigo habría la opción de vender como tal lo que sería a este a a Robertson y entre uno y otro podríamos fichar a Hernández pero va a ser que no en un momento en el centro defensivo nos faltaría en todos prácticamente un centro campista faltaría Keise Varela toda esta gente básicamente que esta gente la podríamos fichar también Raviot por ejemplo toda esta gente por ahí la podríamos fichar la verdad ahí del tirón delanteros tendríamos aquí a Sir Inmobile y esta gente que también se puede fichar es que tenemos a Monata que nos ha salido gratis bueno y tiramos a Zapate no se cuenta de gente que ahora mismo ahora que lo recuerdo tampoco nos haría falta tenemos a Chiesa también que será una opción aquí y a ver esto es mi izquierdo de Insigne es que es la que debe tener esa conciencia encima que me tocó sabes Insigne que siga bajando el precio vamos a echar un vistazo ahí sería vamos Liga Santander que Liga Santander por cierto ahora que me acuerdo tenemos por ahí que hemos dicho que me quedaba con Jiménez y le tenemos que tener un por ahí y no me no me acuerdo de donde tenemos que tener o sea en plan sabes que no le no me no me lo he llegado a poner a ver vamos por aquí voy a echar a Mario Hermoso y a ver bueno voy a echar a Mario Hermoso que analices que defensas tenemos tenemos aquí a este algún mes este que antes de tener a este pues le enviamos aquí al club venta rápida mejor me dan doscientas sí me dan doscientas setenta monedas por él y bueno y de Lizke también que no lo he puesto a ver me voy a poner por aquí a Jiménez y nos vamos a poner por aquí al otro a ver aquí qué hermoso vale aunque sea Jiménez vale que no tiene ritmo pero mejor que el otro que encima era de oro no brillante y no tenía ritmo o mejor este ¿sabéis? dentro de de lo que cabe pero bueno voy a echar un vistacito por aquí a ver lo que es la Galia Santander esperamos de portero tenemos la opción ahí también bastante barata de Black también Courtois por ejemplo pero es que ahora mismo la verdad que yo creo que no no nos haría falta ahora mismo un portero porque el portero en un momento dado me voy a poner la Premier ¿sabéis? o sea de lateral de derechos tenemos allá Navas por lo tanto es el que está machetado por lo tanto sin más lateral izquierdo está la opción de Jordi Alba pero es que no corre y me indico que está mucho o sea que Jordi Alba es que no lo voy a fichar o sea los que nos vayan tocando ahí como Lodi y tal toda esta gente vale si tenemos la necesidad por lo que sea de algo vale pero de momento como digo no hay fichaje y aquí está la opción de Alaba que son 2280 monedas que la verdad que es una buena opción y está también con D por 17.000 monedas es que está muy barato Hyundai y Pamecano la verdad están súper baratos chicos desde luego de momento esos son los que me molan luego de John Praga y tal no hay nada así bonito está allá Valverde también pero estos jugadores son los que os digo que de momento tengo parada canales gente a citar seguir tal tal vez si están en plan rollo de me cuesta 950 monedas pues vale pero si no no son jugadores que voy a utilizar ahora mismo y de extremo derecho tenemos aquí a Dembele que cuesta una pasta pero el momento tenemos con Portu que es bastante más barato y ya tiraremos con Dembele de extremo izquierdo o sea no hay o sea el único así Carrasco son 9960 monedas y ya está porque le doy el resto y Benicio bueno es verdad tenemos a Benicio de una nada pues entonces tampoco de delantero tengo por ahí Iñaki William no sé cuánta gente que es que realmente el que más interesa si saca Iñaki William o esta gente incluso yo hago las pás que le tengo por ahí o sea que Aguro y toda esta gente no me mola es que no sé no sé básicamente la química que podríamos tener porque es que tengo que mirar tengo que mirar la plantilla como tal seleccionamos la plantilla la titular es que me pongo los dos defensas franceses es que ya no tengo el portero es que me matan me matan chicos no era la química pero es que la premier ahora mismo esperarnos a a ver es que tenemos la opción pero es que no nos da la pasta ¿no? porque a ver tenemos la lateral izquierdo tarro version 29.000 monedas y luego no es extremo izquierdo es que no me daría la pasta a lo mejor bueno entre uno y otro sterling para tenerle por ahí tenemos que vender a robertson a ver yo creo que lo que vamos a hacer robertson ¿cuánto cuesta? nos fichamos ya sterling y ya una cosa menos que tenemos por ahí y robertson ¿cuánto cueste? ¿por cuánto me salió? son 28.000 y pico monedas ya a ver y jugaría aquí el aleste es este porque me da igual o sea robertson la verdad que tampoco me está aportando mucho así que ¿por cuánto me costó? lo voy a enviar en plan al mercado de transferibles y a ver cuánto me costó ya os digo chicos y a ver lista de transferibles a ver comprado por 26.500 monedas pues ganaríamos pasta pues le voy a poner por 28.750 y ganaríamos pasta y son 28.750 y ahora que os digo entre lo que tengo y poner a vender a robertson pues nos podemos pillar a sterling y ya daríamos un salto en calidad la parte de arriba interesante pero bueno vamos a ponerla ahí como tal a vender ya a ver no debería de estar ¿sabes? nos deberían de quitar rápido o esperemos yo cumplí ahí un objetivo de no sé qué pero bueno es lo que os digo chicos diréis ¿vas a tirar con telles? pues vamos a tirar con telles porque la verdad que es la opción barata no os vamos a engañar la verdad y luego ahora encima podemos llegar y decir oye lateral izquierdo tenemos por aquí a este me encantaría tener a su hermano la verdad chicos pero bueno de todas formas no está mal 200 de si se nos lesiona o cualquier tipo de historia y ahora que os digo pues vamos viendo tenemos que darle ahí a rival sí o sí básicamente en el día de hoy que me da transferible justamente lo hemos vendido que digo no vamos a tardar mucho en venderle y me ingresan aquí la pasta son 56.000 y pico monedas ¿no? y y sterling voy a poner por aquí a ver si lo podemos encontrar pero me da a mí que no por 50 y pico mil monedas vamos a ver aquí sterling a ver sterling y le voy a poner por aquí 56.000 y pico a lo mejor lo encontramos pero me da a mí que no pero vamos estamos ya a nada de ficharle estamos a nada de ficharle a ver 52.500 nada pues nada sino otra opción es no pero vamos a continuar es esperarnos un poquito más que puede ser que lo que vamos a hacer y está en la acción de centrocampistas si nos esperamos un poquito más ficharnos por aquí un POSBA o alguna cosa de estas o sea en plan ahorrar unas cuantas moneditas y traer a POSBA que puede ser que lo de que lo que sea lo que hagamos y vendamos en su momento a Silva a lo mejor yo creo que lo vamos a hacer nos vamos a esperar ahí a POSBA que no me termina de molar bueno es que tengo la duda entre Bruno Fernández y un POSBA por el tema de la química que vamos a mirar de todas formas ahora ya que tenemos tiempo en el día de hoy estamos así de chill lo que es el tema de los iconos mundiales y decidir un icono mundial básicamente que dijera lo quiero fichar ¿sabes? o sea vamos a ver aquí a ver iconos mundiales todos aquí a ver teoria de ahora solo hay iconos mundiales quiero en plan pues ya os digo a ver que jugadores hay siempre que ya sabes que siempre hay alguno que esté bien en calidad a precio por ejemplo mira Nakata Nakata de momento está bien en calidad a precio que vale que tiene media 85 tal pero bueno le tenemos por aquí a ver que creo que está de delantero ¿no? está ahí a lo mejor me ha metido aquí Nakata y es delantero ¿no? me ha salido ahí de CT pero es de centro campista este por ejemplo estaría que te cagas son 200.000 monedas pero es que me daría una química básicamente que me vendría bien solo por la química también tenemos aquí Nakata este 206.000 y al mundo visto lo visto pues está Rubicosta vamos está lo de siempre está Deco por aquí 150.000 monedas estaría el Rubicosta pero es que esto es para de tema tengo que mirar y decidir uno pues necesito uno en el centro del campo ya sabéis chicos para para la química pues tengo que hibridar y voy a tener que tener un centrocampista que sea un icono mundial y tampoco cuestan tanto a ver cuestan para ahora al principio es una pasta pero tampoco es tanta así que vamos a echar un vistazo como digo decidimos a uno que diga pues mira voy a fichar a este para poder hacer las hibridaciones tranquilamente pero tengo que ir viendo como digo a ver cuál elegimos como digo calidad precio por el tema del ritmo también tenemos aquí otra versión de Nakata vamos a poner por aquí al final me va a pillar por la la que yo considere la mejor versión del jugador en calidad precio básicamente a ver a ver que al menos la vamos a pillar como comprenderéis pero para decir mira pues de color mundial si tengo la pasta me pillo a este sabes o a este otro ya a ver vemos aquí ha sido toda esta gente y esto es loco tío hay gente como por ejemplo esto 75 de ritmo pues nada tío o sea este cuesta una pasta este con el ritmo que tiene pasa de tu culo lo demás cuesta mucha pasta o sea caca toda esta gente que estaría súper bien pero cuesta un pastizal luego tenemos gente por aquí como esto que el ritmo es que la que os digo gente como atusio pues vale está bien pero claro cuesta bastante pasta o sea estaríamos hablando de 200.000 300.000 monedas a lo mejor linterman también por ejemplo está muy bien pero bueno es que luego ves a deco con 200.000 monedas lo voy a poner por aquí con su versión como tal y vamos a ver pero es que es para fliparlo que luego también voy a ver por si acaso un defensa ya sea lateral o lo que sea pero para yo apuntarme y decir quiero este ¿sabes? también por si acaso pero bueno aquí voy a meter al linterman este como digo es un 83 de ritmo que ahora veremos la perna mala y cosillas que esto ya os digo chicos que puede ser que que no sean los que los que tal pero bueno que tenemos que elegir a uno que luego veremos si hay algunas versiones que a lo mejor nos interesa la versión más baja o lo que sea dependiendo de precios también historias nakata por ejemplo esta versión no tenemos la versión de precios de la de 88 ¿sabes? por ejemplo que voy a echarle un vistazo simplemente por curiosidad a ver si la encontramos la versión de 88 de de nakata a ver lista transferible no el mercado este a ver yo voy a ver aquí nakata eh nakata creo que es así y el ad 88 que no estaría disponible todavía ¿no? por lo que sea no está está disponible pues nada estaría a ver por algún caso igual a ver si estaría ahí en desafío de creación de plantilla o alguna movida esta que tampoco he mirado si han metido algo nuevo hoy que bueno está el embago este está Samuel Euntiti que no estaba por aquí que este ya lo veremos ya os digo que este lo tendréis como tal mañana y Samuel Euntiti ¿no? es el único ahí interesante y no hay icono mundial esto todavía pero Samuel Euntiti mañana tendréis como hacernos este Samuel Euntiti básicamente chicos mañana tendréis vídeo de eso seguro pero bueno sé que este no estaría disponible todavía en el mercado o nada Seedorf este todavía el Rui Costa este son 320.000 monedas que habría que ver ya os digo pero lo vamos a poner por aquí yo creo que lo más seguro es que van a ser lo de siempre si es que al final no nos engañar que vamos con los iconos mundiales que siempre ficho más o menos a lo mismo pues siempre lo que es Deco Rui Costa toda esta gente siempre son los que me planteo fichar los que o los que ficho porque por tema pasta ya sabes que luego suelen ser lo más rentable en calidad-precio hay muchos iconos mundiales todavía que no hay carta pero bueno gente como Pirlo también por ahí es que hay algunos con un ritmo Lintenman por ejemplo esta versión boquetas a ver no digo Cocha por ejemplo siempre es de los que suelen estar baratillos y suelen estar bien pero bueno todo esto es sin pasta Xavi cuesta mucha pasta pero claro luego también le ve media-90 para lo que suelen ser los de 90 de media pues esta está bien y todo Pirlo cuesta mucha pasta Loudrup que le he tenido también muchas veces pero voy a tener que decidir entre estos de aquí me da a mi pero es que hay cada uno es que estamos hablando de millones pero bueno como digo chicos lo tenemos que decidir entre estos de aquí a ver primero vamos a eliminarlo Nakata me va a quedar con una a ver estaríamos hablando de que este son 4 de fligueran a 4 de pierna mala correría un poco más y este ¿cuánto tiene fligueran a pierna mala? correría un poco menos pero claro también tiene más estadísticas 4 de fligueran a 4 de pierna mala este son 206.000 monedas es un punto de media más ¿sabes? que tampoco crees que que para el caso ¿sabes? me pillo el de media 86 ¿sabes? por mucho que corra 2 menos por mucho que corra 2 menos o sea es me compensa a ver en el caso de Rubicosta unos son 4 de fligueran 4 de pierna mala son 190.000 monedas y este serían 4 de fligueran 4 de pierna mala y serían 320.000 monedas o sea en el caso de este habría que ver pero de media 88 el interman ¿cuánto costaba? pues tiene 4 de fligueran y 4 de pierna mala no tiene 3 y 4 pero claro cuesta 286.000 y este hemos quedado y costaba 320.000 nada es que esto es descartado o sea es que esto es una pasta o sea este y este descartados y luego nos dejaría aquí a Deco que Deco ya se ve que me mola bastante tiene 4-3 son 150.000 monedas por aquí y este cuánto tienes tiene 4-3 son 204.000 monedas es que si os he sido sincero yo quitaría todos estos y me quedo con Nakata la verá y es lo que voy a hacer me apunto por aquí Nakata por si en un caso por tema de habilidad que tal le tenemos que fichar pues me apunto por aquí a Nakata básicamente de que es el icono mundial que ficharía un segundillo lo voy a poner por aquí en la Premier a ver lo voy a poner por aquí aunque no sea de la Premier yo me entiendo ¿sabes? así que a ver voy a poner Nakata y concretamente la versión de 86 y ahora vamos a mirar los defensas centrales básicamente de iconos mundiales que a lo mejor alguno de estos vale estoy con el ordenado que digo si capaz de haber hecho la típica de de haber pinchado básicamente en este y quiero que sea en iconos mundiales aquí a ver vale vamos viendo chicos a ver aquí cual que esto es lo que digo hay gente con Ferdinand vale si 34 de ritmo pero no va a pagar un millón por ti ¿sabes? que esto ya digo buscamos jugadores bien en calidad precio este el Guma vale que sí que cuesta muy barato dentro de lo que cabe pero de 67 de ritmo no hago nada contigo y cuesta muy caro para el ritmo que tiene gente como el More este madre mía a ver a ver uno por 200.000 monedas o 300.000 el Nesta este de 215.000 monedas y mira el Valesi este también está muy bien que es que al final es que diréis esto ya los hemos visto otros años es que al final siempre son los mismos o sea los iconos mundiales que están bien y luego los que están súper caros pero bueno también ya digo que los iconos mundiales tampoco crees que meten muchos pero los que están bien suelen ser los mismos o sea Valesi Yacin ¿sabes? o sea lo que es Ronaldo Nazario Zidane pues esa gente pues luego te pones a mirar de cada uno que dices es que no me vale a ver aquí no me ha pinchado el este a ver es que Kuman madre mía Kuman esta versión diré bueno es que tenemos a estos que diré bueno es que Kuman corre más ya pero ¿sabes? o sea no va a pagar o sea es que lo que me pille un Kuman me compro todo esto o sea hierro son los en las 30.000 monedas es que esto cuesta más barato ¿sabes? o sea va a ser que no en esta esta versión estaría bien pero son 360.000 monedas ¿sabes? luego ya Valencia esta versión no corre 70 y luego otras versiones no hay a ver entre entre uno y otro la verdad que creo que Valencia encima corre un poco más y costaba menos ¿no? pues Valencia sería una opción serían 180.000 monedas y luego quería a ver a ver lateral lateral izquierdo chicos a ver si hubiera alguno más barato que el que el defensa central que lo dudo pero por si acaso me gustaría verlo pero vamos a hacer que no y útil ninguno ¿no? o sea en plan útil el único Roberto Carlos y tal estamos hablando de una pasta así que nada lateral derecho Puyol ahí pero nada este como digo chicos 71 de ritmo 180.000 monedas a ver vamos a echar un vistazo a ver las defensas que tengo lo que corren lo del equipo titular bueno podría valer porque para los que tengo 76 o sea para sustituir por ejemplo a stone podría valer ¿eh? ¿y cuánto cuesta? ¿quién cuesta más? ¿el nakata este de versión 86? solo por saberlo o a ver no me voy a quitar esto y va a ver nakata son son 210.000 monedas este son es que nakata son 82 de ritmo también que luego pinchamos aquí el este y es que 82 de ritmo me viene que te cagas la verdad va a ser nakata la verdad va a ser nakata chicos me lo voy a apuntar para aquí por si acaso en un futuro ahí a a vale si la verdad a ver vale si vale si concretamente su versión de 88 que también es una media alta la verdad chicos no es que digas es una velocidad increíblemente grande pero joder sabes o sea tampoco tenemos pasta para exigir mucho más ¿sabéis? así que nada pero bueno como digo chicos esto habrá que ver porque ya sabéis que en un futuro ¿cuál es el problema? ¿por qué estoy mirando esto de los iconos mundiales? porque en un futuro lo más seguro es que vaya a necesitar como tal lo que sería algún algún icono mundial y espérate que hemos vendido por aquí esto ya a ver 58.000 y pico monedas y vamos a ver que tenemos por aquí a sterling que cuántas monedas costaba sterling creo que eran no sé si a lo mejor ahora tenemos para fichar a sterling me había olvidado de este jugador si os digo la verdad ya no de sterling sino de este que tenemos para vender 57.000 monedas según esto pues si hay si guardeca es sterling a ver 57.000 monedas chicos vamos a ver según foodbin que luego de la vida real luego del juego real a foodbin hay veces que varia el precio sube y baja voy a ver 57.000 monedas venga a ver vamos a ver vale va a costar esta más barato ahora mismo cualquier moneda bueno viene bien 55.000 56.000 este y aspirado venga este wow si 52.000 monedas ya olvídate y el otro también nada 56.500 monedas no hay ninguno a ver 57.000 este joder me lo quitan tío madre mía hay hostias ¿no? joder que si hay hostias estamos locos de lo que pasa nada vamos a poner por 57.500 monedas madre mía que hostias hay ¿no? le voy a pillar que me he dado cuenta del S S en mi izquierdo me sale de este en mi izquierdo ¿sabes? le quiero de este en mi izquierdo por nada a ver 58.000 monedas que me da igual que cueste más caro que tal vale por 58.000 monedas bueno 1.000 monedas más que lo que nos pone a FUTBIN ¿sabes? pero bueno ¿sabes? tampoco ¿sabes? 1.000 monedas más 1.000 monedas menos tampoco y un sterling chicos un sterling ¿qué tenemos por aquí? así que sterling is coming is coming back porque ya le tenemos a ver este me queda transferible en nada ¿no? por lo tanto James este me va a meter en mercado de transferibles a ver a ver ¿qué pasa contigo? y aquí me va a meter a sterling aquí como tal y lo que voy a hacer es está acá lo vamos a cambiar por aquí así vamos a tener una mejor delantera básicamente que diréis ahora fichajes pues a lo mejor Robertson en un futuro que vuelva al equipo pero yo creo que de momento Robertson vamos a tener con Alestey ¿sabes? o sea porque Robertson tampoco sería de momento la prioridad ahora yo creo que diréis ¿cuál sería la prioridad de fichajes? pues yo creo que a lo mejor traernos a ir ahorrando yo creo que para plantearme el hecho de traer o a Nakata o traer a un un jugador en plan rollo Bruno Fernández o alguna historia así pero vamos de todas formas hay que ahorrar todavía muchísimo no lo digo chicos pero bueno pase lo que pase así que nada de todas formas aquí ahora mismo sí o sí aquí Robertson le podríamos gastar una moneda pum ficharle aquí Gómez también podríamos ahorrar la moneda pum ficharle y luego ya para dar el salto aquí este tenemos a Bruno Fernández Kevin De Bruyne o Kanté y aquí si no queremos a Vinicio Junior Mané o tirar con Sterling y fichar por aquí a Salah pero vamos prácticamente ya los fichajes son carísimos como digo chicos los que habría para mejorar la esta pero bueno a ver lo he dicho nada vamos a darle como digo chicos ahí a rival y vamos a ver qué tal ya sabéis chicos que no le he dado desde el último directo no le he dado y no me he clasificado ni para FUT Champions ni historias varias así que sí chicos en el día de hoy vamos a darle como tal a rival que veremos a ver qué tal que tengo mejor equipo que el que tenía antes pero pero sigo tengo que trabajar mucho todavía la verdad en el equipo pero sobre todo quiero en plan conseguir las victorias como digo también le daremos como tal mañana pero sobre todo quiero conseguir las victorias que nos piden para poder pillar las recompensas que es para el jueves de todas formas mañana vamos a vamos a jugar bastante en línea general mañana como mínimo 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 vais a tener el vídeo de lo de un tití como mínimo y luego de ahí ya veremos que no descartaría yo otras cosillas de FIFA y tal básicamente veramos que mañana vais a tener cosas seguras ya os digo como siempre ya sabéis que mañana aquí en España hay fiesta básicamente o sea que imaginar un día normal tenéis vídeo el martes pues imagínate un día de fiesta no no tengo ahí en mi cabeza pensado exactamente que voy a subir bueno el del modo carrera mañana como mínimo vais a tener el de un tití y el del modo carrera básicamente chicos así que nada y lo hemos seguro que a lo mejor si no hay partido tal lo grabe martes sábado una cosa así pero bueno tengo que ir viendo como tal los días que voy a grabar modo carrera y demás básicamente que ya os lo iré comentando y de con quien vas a hacer en modo carrera pues con nadie porque o sea con nadie en el sentido de de ningún equipo porque lo que voy a hacer es hacerme el equipo como tal desde cero o sea ya sabes que este año el equipo es tú lo puedes hacer o sea te puedes inventar tú el equipo así que lo que voy a hacer es inventarme el equipo y yo creo que nos vamos a meter lo que no sé es la liga básicamente o qué equipo vamos a sustituir que eso pues ya os digo que si queréis lo podemos ir pensando a mí me gustaría cambiar de liga porque ya sabéis que en el Valencia los mundos carreras han sido con el Barcelona y con el Valencia así que no me gustaría otra liga Santander me gustaría o Premier o meterme en una serie básicamente de liga que lo más seguro que me voy a meter es la Premier básicamente no sé qué jugador vamos a sustituir o qué equipo vamos a sustituir de la Premier porque ya sabéis que con el club lo que tienes que hacer es por ejemplo un Liverpool pues le quito el hueco a Liverpool de la Premier le quito el hueco de digamos de existir ahí al Liverpool y ya está ya que me ha hecho penalti ah no que no es penalti como el de ayer de España de Francia entonces es que flipba sabes pues nada no me pitan penalti pero vamos el equipo de todas formas diréis tienes que tiene que mejorar el equipo la verdad que no nos vamos a engañar que el equipo hay cosas que no me convencen por ejemplo la química hay líneas rojas básicamente con este tío es que no vamos a perder el tiempo cogemos y nos piramos y a tomar por culo básicamente un segundillo ahí nos piramos ¿por qué? porque hemos metido dos goles y no vamos a perder el tiempo con tonterías básicamente pero bueno como da igual no perdemos puntos ni nada de esto sabes que este año invitan al que te al que te pires básicamente sabes que es así ya os digo tenemos que ganar dos partidos seguidos a lo mejor no estamos para subir de división sabes que también digo yo que a lo mejor tal pero vamos que la peña ya veis que tiene unos pedazos de equipo y es que la gente lo flipo o sea porque yo digo vale yo ya hago Call of Duty trabajo tal pero yo veo aquí la peña y digo joder la gente estudiará trabajará también o sea a lo mejor no de los trabajos tan agobiantes a lo mejor como el mío básicamente pero la peña no sé algo hará ¿sabéis? o sea y es que ves la gente con unos pedazos de equipo que luego también no veas este año la verdad los menús del este del FIFA lo bien que van la verdad se raya se raya se buguea y es que encima te tienes que salir del juego básicamente para meterte en Call of Duty para salirte para volverte a meter en el FIFA porque se quedan bugueados los menús la verdad de 10 ¿por qué se quedan bugueados los menús? pues no sé porque se quedan bugueados los menús que este año la verdad que FIFA 22 no me convencen mucho los menús simplemente por eso porque además han cambiado las cosas de City y tal y no crees que me mola luego también han metido unos minijuegos en en lo que sería en en joder en en Volta y a lo mejor lo jugamos y tenés algún stream ahí aunque sea probándolos y tal pero vamos Volta este año la verdad se lo han cargado no nos vamos a engañar o sea con eso de que no hay modo de historia es que se lo han cargado pero por probarlo un día en plan ahí de tal y dar mi opinión y ir viendo un poquillo los menús que hay echarnos unas risas a lo mejor pues vendría bien pero bueno este me ha partido no notificado o sea no tal ya es tú lo que me importa pues ya sabéis que ahora mismo tenemos aquí el punto este de tal que ya lo sabéis pero es que me piden ganar tres partidos y tenemos que intentar meternos aquí y quiero que si ganamos un partido nos plantamos ya en división 8 que mejoraremos las recompensas pero sobre todo para recogerlas hay que hay que pillar como tal lo que sería ganar tres sobre todo el objetivo sería ganar ganar como tal tres y vamos a ver pero bueno como os digo también hay que pensar que la química del equipo es para flipar porque entre que el centro del campo los tengo a todos menos jugando de todos menos de centrocampista luego tengo a Sterling de falso extremo derecho y luego tengo por ahí a Vinicius con arena roja con Beckner ¿sabes? o sea que es que tenemos la química del equipo este año complicado o sea no llegamos a ser de química este año de momento que ya os digo y luego también los servidores que ya veis que hoy también siguiente partido que nos meten con con líneas naranjas pero bueno y eso que está la gente que estará viciando porque está la gente básicamente que aquí en España os cuenta que la gente en plan que estudia y tal ha tenido puente y luego mucha gente como digo no trabaja por la tarde porque hoy como mañana es fiesta hay mucha gente también que le recorta la jornada laborada o tal de si tú has tenido esa suerte no yo hoy me ha tocado ir a currar y las mismas horas y dando gracias que mi trabajo que ya sabéis que es de suministro sanitario dando gracias que encima porque a mí yo mi este me pasa un poco como youtube o sea tú en youtube te quieres ir de vacaciones tienes que dejar vídeos grabados para subirlos esos días pues en mi trabajo digamos de la vida real o el trabajo digamos normal pasa un poco igual que tú tienes un día de fiesta vale pero es que la gente se sigue poniendo mal el martes aunque sea fiesta entonces tienes que dejar todo preparado para que los hospitales pues tengan todo lo que necesiten y las vacunas y y ahora que estamos con la ayuda internacional y todo eso pues ya sabes que los hospitales mañana se trabajan entonces a mí al final muchas veces es como vale quieres tener día de fiesta pues hoy trabajas el doble es así diréis hace la vida hace la vida no digo chicos pero bueno lo que hay por lo menos dentro de lo que cabe suministro sanitario es un sabes trabajas ahí en una empresa que dices oye no va sabes de esas necesarias es como el que es policía o el que es bombero y dice me pueden pagar más o menos pero trabajo voy a tener seguro porque es así así que es lo único pero bueno que he visto como están las cosas sabes pues bueno no me puedo quejar dentro de lo que cabe pero sí que verá que dices sabes tener que ganarte el día de fiesta sabes pues flipas pero bueno dentro de lo que cabe tengo suerte como digo chicos pero bueno vamos viendo aquí con Sterling a ver si metemos el primer golito con él salía ahí el portero se ha colocado bien en defensa y lo ha cubierto a las pilicuetas ayer no es verdad y no has comentado nada de la del partido pues ya sabéis que lo comenté ayer lo visteis en directo básicamente o sea que tampoco hay mucho que comentar sabes que gol polémico el de el de Mbappé pero vamos al final yo creo que más bien la gente se ha quedado con más era gol o era fuera de juego o lo que sea yo me quedo con el y que coño es Mbappé solo que no le corta la proyección de carrera a ninguno porque tú imagínate que llega a estar en línea que eso al final es una diferencia de un paso que diréis era fuera de juego o era fuera de juego ya está yo ya sabéis que los fuera de juego los quitaba del fútbol y es porque tú imagínate ahora mismo que se sincroniza mejor con Karim Benzema y es y están en línea tú no puedes dejar un tío como Mbappé solo y no cortarle la proyección de carrera y no está marcado o sea que ahí al final puede ser más justo o menos justo que haya sido gol o que haya sido tal que diré la explicación que ha dado al árbitro que yo dentro de lo que cabe se la compro es que como da Gabi de tacón que la habilita para el fuera de juego ya me parece bien Gabi tiene la opción de que si tú le puedes dar de tacón tiene la opción de poder cortarle la línea de pase entonces es la explicación que ha dado al árbitro diré si a ti te convence a ver habría que ver si no le llega a dar de tacón si llega o no llega al balón pero pero bueno a mí no crees que que no es que no me conmezca sabes la explicación del árbitro pero bueno visto lo visto hoy van los servidores como van así que no vamos a quedar aquí a sufrir que los servidores de FIFA la verdad cuando van de nada menos mal que ahora dentro de lo que cabe han puesto lo del tema este de que bueno cuando te van mal los servidores vamos de que tienen los puntos esto vamos a decir de respawn sabes de oye que si pierdes el partido tal o si pierdes varios partidos seguidos sales desde desde ese punto no te pasa como antes que vale te van mal los servidores y pasas de estar en división 6 a división 10 por ejemplo entonces como digo chicos dentro de lo que cabe por lo menos bueno esperamos si los servidores si es que se van en naranja es que es increíble o sea es que flipa de todas formas también os digo que hay que ser sinceros el equipo o sea yo no veo yo no me enfrento sobre todo en squad y tal que ven muchos más equipos si los puedes analizar yo sinceramente no los veo que sean mejores como os digo aquí nada 3 goles que aquí es la que os digo no nos puede salir el iconito del wifi pues nada pues ya sabemos que hoy me cascarán aquí 20 goles ya os digo luego este equipo lo pillo en otro momento en el que va a ir los servidores y le gana o sea es que al final es que esto sinceramente es absurdo el día se ve con mucho respeto también que me encanta la gente básicamente que gana y gana con respeto yo en fifa no se que me toque los cojones nunca me veréis que le meto goles a un tío y me río o sea porque no me va ya lo digo chicos pero bueno es lo que hay ni es nada o sea si vosotros me veis un día que yo gano y es en plan que le restringo la victoria a uno o estoy de cachondeo realmente o sea es un cabrón que vamos o sea poco poco le hago para lo que se merece pero bueno no me meten aquí goles con una facilidad increíble no se que nada pero bueno yo digo que esto es por por el tema de los servidores que van finos finos pero bueno es lo que hay chicos luego también los porteros los han nerfeado porque se paraban mucho muchas pelotas los porteros muchos tiros los porteros y es como nada vamos a nerfearlos ¿sabes? pero bueno ya sabéis que yo opino que los porteros no a ver no me gusta que los nerfeno o sea yo sinceramente se paraba mucho que lo comenté también básicamente que se metía cada parador básicamente que tal pero vamos que luego también es que esto es como todo diréis ¿eso te mola? es que al final es un nerfeo que dice vale se para menos el portero contrario pero también se para menos el tuyo entonces al final ¿sabes? o sea estás en las mismas al final es como vale pues no metía goles pero ahora te meten goles o sea ¿sabes? al final ¿sabes? al final lo que quieres es ganar el partido entonces da un poquito igual pero bueno ya estáis viendo aquí que que me están reventando y con la conexión que tenemos ahora mismo en servidores vamos tenemos que dar gracias de que no me no me van a reventar más ¿no? pero bueno también el equipo ha que dar una vuelta de hoja yo digo que también este año sobre todo estoy mirando lo de Nakata pues ya os digo que es que este año es complicado el tema de química ya sabéis que mi objetivo va a ser tener a Kimpembe eh eh o sea mi objetivo es tener de de portero a Donnarumma que un momento vamos a tirar con Ederson pero va a ser a Donnarumma para que me dé química con Kimpembe eh y Marquinhos que lo voy a tener defensa central y de lateral izquierdo voy a tener a Teo y de lateral derecho de momento vamos a tener a Walker que tengo que estar nojeada ahí tengo que echar un vistazo y luego en el centro del campo pues es la que os digo en principio vamos a tener a Kevin De Bruyne cante y tengo que ir viendo y en la parte de arriba Neymar en Mbappé y tendré por ahí a Salah de extremo derecho tendré que ir viendo pero vamos tengo que ir viendo sobre todo ahora mismo lo que es Neymar en Mbappé es de esta gente es implanteable no comprarlos eh ya os digo que lo que estoy viendo a ver de que manera puedo empezar a tener pues ya os digo a Kimpembe Marquinhos toda esta gente tenerlos como tal por ahí iré empezando ya con el brillaceo porque está claro que no va a ser un día pues venga tengo este equipo y de repente mañana Kimpembe, Marquinhos Neymar en Mbappé no, va a ir un proceso que lo vamos a tener que ir fichando y quiero ir viendo a ver de que manera puedo tener a gente yo que sé por ejemplo Nakata pues para tenerla ahí en el centro del campo pues por ejemplo le pongo en el centro del campo y tener las dos líneas como tal con los defensas básicamente como si jugaran en la misma liga ¿sabéis? y luego por ejemplo Kimpembe le pongo un juego no por el lado de la izquierda me da química ahí con Teo y tengo que resolver un poco a ver el tema de Francia que por eso quiero fichar a pues va para tenerla ahí en el centro del campo para que me dé química con Teo ¿sabéis? y luego lo malo es que el extremo izquierdo que lo que iré moviendo es el tema de que tenemos a Vinicio Jr entonces tengo que ir resolviendo ahí cosas básicamente porque es que no tengo claro porque el otro lado por el otro lado tendría a lo mejor a Bruno Fernández ahora mismo de primera según Kevin De Bruyne porque Kanteco está con 400.000 monedas que está claro que me resolverían cosas es que tengo que ir mirando el tema la verdad a ver cómo lo hacemos pues ya os digo que a Bruno Mundial es lo más seguro que voy a necesitar más de uno ya os digo visto lo visto y tengo que ir viendo de todas formas también como no están saliendo de un mundo de Iconos Mundial es que pueda fichar y demás o sea tampoco es que digas yo que sé a ver Iconos Mundial me refiero a pues una Kata básicamente versión 89 90 que diga mira este está con más media que un Pogba o Bruno Fernández como no están saliendo esa Bersenos todavía pues habrá que ir viendo como digo y habrá que ir viendo versiones SIF y versiones que vayan metiendo de cosas pero vamos de momento como digo chicos habrá que ir viendo sin sin lo que sería sin Kimpembe y esta gente el centro del campo de la Premier en principio de momento va a ser Pogba Kevin De Bruyne o sea sin hibridación sería Kevin De Bruyne con Bruno Fernández y metería a Firmino o sea sería el centro del campo y luego canteemos cuando tengamos pasta ¿sabes? pero en principio eran a corto plazo de ya prácticamente pues ya os digo chicos que en un principio Robertson voy a esperar a que baje un poco el precio que está en veintipico mil monedas como habéis visto y estoy esperando a ver si va bajando el precio pero hay menos fichas que si dijera no voy a hacer hibridación si no me va a centrar en la Premier entre Ederson y Allison pues sinceramente que os diga lo del tema de Allison cuesta bastante pasta diréis ¿por qué? porque te da química con Mandic y con Gómez que van a ser los defensas centrales por lo tanto yo creo que por eso cuesta más más Allison pero bueno en un futuro puedo llegar vender a Ederson y la diferencia tenerla como tal ahorrada y ficharme a Allison que está claro que Allison desde luego a ver por tema química te compensa más que Ederson pena que os digo podría hacer eso a nivel de mejora de portero y luego en plan a nivel de defensa pues Gómez sería lo único que nos quedaría por cambiarle por el de Leicester básicamente pero ya está lateral ligero Robertson pero ya tengo el lateral derecho igual que es el mejor y en el centro del campo pues ya os digo Kevin De Bruyne canté y Bruno Fernández y en la parte de arriba pues Mané que vendría a sustituir a Sterling de extremo izquierdo de extremo derecho Salah y de delanteros que es Bender yo creo que es el mejor hay mucha gente que dice bueno Harry Kane yo que sé Abomellán pero yo creo que el mejor es Besterner yo creo ahora mismo que ya veo que también para que sea Besterner el mejor delantero de la Premier ahora que no ha perdido con el tema de Abomellán y con cosillas la verdad y bueno mucha gente también dice guau que cristiano la verdad que cristiano la verdad para la diferencia que hay de velocidad con Besterner la verdad que hasta interesa y todo la verdad pero otro que cuesta una pasta y esa sí que sería la joven de la corona de la Premier y ya no os cuento la versión de SBC ni historias entonces yo que queréis que os diga yo Betafron os lo he dicho que yo la versión de SBC os lo dije en ese momento cuando hice la la versión de SBC que a mí lo que es el tema de de la versión de SBC de cristiano no me mola yo prefiero la versión de Promesa sinceramente o sea ahora mismo a mí una cosa es cuando a lo mejor dices vale un cristiano que sacan de 99 al final un mes de 99 dices vale no va a haber una mejor versión pero para qué te vas a gastar dos millones y pico en una versión de SBC de cristiano si luego realmente en poco tiempo puede ser que haya una versión Toti pues dentro de nada ya cuando nos queramos dar cuenta están ya el tema de Balón de Oro los equipos Toti ¿sabes? o sea el de B toda esta movida entonces yo realmente ahora mismo una versión de Cristiano Ronaldo de 99 y encima es mejor jugador del mes ¿no? de la Premier que le pueden volver a sacar perfectamente ¿sabes? o sea y a mejor versión de 93 entonces ya os digo a lo mejor este mes es esta y luego a la siguiente otra que no que por ejemplo Salah en el momento que explotó Salah en el Liverpool pasó eso que le metieron tropezenta mil millones de versiones como tal lo que sería en la Premier y en el año entonces ya os digo chicos que para mí ya os digo que bueno no no es recomendable como digo chicos así que vamos viendo y a ver lo hacemos ahí lo del este y nos vamos aquí con Mende que no me he conseguido meter ahí entre los dos defensas de todas formas ya os digo que hoy se notan los servidores que no van y diré bueno es que pone esa excusa de que tal yo la que os digo ni soy tan malo ni soy tan mono lo que puede ser un día que gane sobradamente el primer día de Rival que gane sobradamente me meta en división 9 aquí de Free con aspiraciones a meterme en división 8 ahora venga con mejor equipo y no gane en división 9 ningún partido y me vayan metiendo goleadas y de la casualidad de que hoy estén los servidores en naranja pues hombre mira tarjeta roja así que al siguiente yo no juega con no sé jugador por tonto con Rüdiger que diría bueno fíjate a Rüdiger Rüdiger la verdad que es otro jugador que estoy ahí barajando la posibilidad también diréis ¿por qué? porque Rüdiger me podría dar química con gente en plan alemana por ejemplo a nivel de del centro del campo como por ejemplo un Kimmich también y es que tengo que ir viendo ya os digo opciones tengo que ir viendo opciones pues sabéis que lo que es el tema de la Premier está caro no nos vamos a engañar lo que es el tema de 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 jugadores centrocampistas y todo esto o sea lo que es eso sí y luego lo que sería en plan tú ves la Bundesliga y ves a Kimmich ves a Goreshka y ves las cosas ya os digo que no es no es descartable de que a lo mejor tenga una Bundesliga antes que hacer una Premier chetada ¿sabéis? o sea que haga una hebridación que ya sabéis que tengo jugadores por ahí de la Bundesliga y es que también tenemos gente como un Pamecano que está mejor por ejemplo que Gómez no sé tenemos ahí a Davis o sea que no es descartable pero bueno me dan 5 puntos aquí para FUT Champion que ahora que no me queda para clasificarme para FUT Champion ¿sabéis? o sea pero bueno a ver si conseguimos la victoria ya os digo chicos que madre mía la verdad hay 124 contratos que tengo por ahí pero bueno vamos a darle por aquí y le enviamos al club ¿sabéis que tengo el mando este que se queda de Justice pillado? y me he puesto a Deleague que ahora me lo voy a poner en el en el equipo de la Serie A y vamos a ver a ver y vamos aquí a seleccionamos plantilla y me voy a poner a Deleague ahí en el equipo de la Serie A porque si no es que se me pira y se me ha olvidado que tengo a Deleague y me va a creer que lo he soñado ¿sabes? a ver esto lo tenemos colocado de aquella manera ¿no? porque defensa suplente no tenemos ninguno así que diréis ¿a quién te vas a quitar? pues es que delanteros tenemos un montonazo ¿no? me voy a quitar aquí a este que no lo quiero para nada básicamente a ver esto lo podemos vender pues mira eso que no llevamos de moneditas y defensas Deleague aquí hasta que flipas hasta que flipas Deleague que ya os digo que con la tontería me han tocado aquí una cantidad de jugadores o sea en la Serie A que digo la tontería me estoy haciendo un buen equipo de la Serie A y con jugadores como digo me costarían pasta que voy a mirar que no hemos mirado Deleague por curiosidad a ver que que no cuánto cuesta a ver Deleague 3.700 en la moneda vamos a ver defensas de la Serie A a ver defensas y en vez de la Premier vamos a ver que sean de la de la Serie A nos faltaría Kulibaly sería el único me tocó este pero la verdad que entre Deleague o Kulibaly la gente llegaba por Kulibaly este también está bien pero vamos que ya tengo prácticamente los mejores porque tengo a este tengo a este nos quedarían estos dos y ya está y bueno la versión de Kulibaly aquí de SBC que otro que tal básicamente que esto es más recomendable la versión de Kulibaly pero vamos que que bueno dentro que cabe no está mal como digo chicos después no te has echado a Kulibaly de SBC pues porque no tengo 160 y pico mil monedas un saludillo ahí a R RC Alex 8 un saludillo para ti y vamos a darle como digo chicos a ver que tal pero vamos hemos pillado ahí los partidos esto es lo que hay pero bueno un segundo que va agua a ver que tal pero vamos nos va a costar subir de división o sea la realidad no te regalan el subir de división esto es así o sea que hay que ir viendo como digo chicos hay que ir viendo pero bueno de todas formas ahora mismo creo que con ganar un partido nos vale creo no se sabía que ganar los seguidos pero creo que a lo mejor con ganar un partido no vale para subir a división 8 que vale que no es la leche pero ahora mismo sobre todo super importante en el día de hoy conseguir 3 victorias para pillar recompensas y luego a ver si podemos conseguir 7 victorias si no en el día de hoy mañana ya veo que va a haber que echarle horas te das cuenta que ahora mismo mañana solo grabar modo carrera no tengo otra cosa que hacer básicamente lo del SBC de un titío o sea creo que mañana tendría que mirar pero creo que nada bro es necesario meterle pasta sí o sí para jugar en FUTChampion a ver no es necesario porque no hay una norma de que tengas que pagar yo que sé 20 pavos o tener un equipo valorado lo que sea pero date cuenta que en FUTChampion vas a jugar contra gente de competitivo gente youtuber en plan de éxito que estén un montonazo de horas por lo tanto presupongo que vas a jugar contra gente que a lo mejor tiene más habilidad porque gente de competitivo y tal pues va a tener más habilidad si encima juegas con peor equipo que ellos flipas entonces si juegas con un equipo igual pues bueno pero no es que sea necesario 100% pero si le metes pasta pues tal pero también te daos cuenta que mucha gente no es que es para meterle pasta necesita realmente ganar un FUTChampion o sea porque hay mucha gente que conozco amigos ya os digo de llegar a decir le meto 200 pavos sabes al FIFA y es como en plan un jugador de competitivo va a sacar un dinero un youtuber va a sacar un dinero por los vídeos en los que abre los sobres o lo que sea pero a alguien normal metele 200 pavos o lo que sea primero le quita la gracia al juego porque realmente lo guay del FIFA es ir jugando para ir consiguiendo los jugadores y no tener la necesidad ¿para qué? para luego llegar y decir a tus amigos he llegado a Elite a Oro 1 en FUTChampion no he llegado a Elite 3 en FUTChampion es como no sé alguien que te quiera dedicar a grabar vídeos a ser jugador de competitivo pues vale pero por ponerte la medallita de mira que bueno que soy te llegaran tus amigos y te dan ya pero es que te ha gastado dos fondos pavos lo demás con mi equipo habría que ver lo que habrías hecho o sea que al final yo veo que lo del tema del mundo de los videojuegos del mundo de los videojuegos también se les está yendo a la gente de la cabeza porque ven tal youtuber no tenemos digamos el valor del dinero como por ejemplo este año por ejemplo sale Battlefield bueno es que no has probado ni la beta es que me da igual Battlefield o sea es que ya he llegado un punto que antes os diría no es que he probado la beta tal la reserva pero es que me da igual básicamente o sea es que Battlefield ya es que es como en plan para mi ese juego ya no existe o sea antes ya sabéis que el año pasado por ejemplo me planteé el hecho de comprarlo y este año es que no habéis oído ni hablar de Battlefield este año en mi canal diréis por qué porque es absurdo o sea es absurdo hubo un un Battle Royale que está muy de moda no lo promocionaron en Battlefield que la gente no sabe ni que ni que existe como tal el Battle Royale en Battlefield y es que la que os digo un Call of Duty que te trae Battle Royale que también lo hice en gratuito lo de Battlefield pero bueno te trae Battle Royale te trae 20.000 modos trae zombies te trae campaña y luego veis al Battlefield que encima el el jugador ortopédico que encima no lo mejora ni para atrás lo de Battlefield diréis por qué porque luego quieren hacer realista básicamente ya está y ortopédico como digo chicos el jugador en Battlefield y el acodigo que lo van muy mal porque están con la neurisma de meter 64 jugadores con 64 jugadores porque solo le queda el mercado ese de gente que vaya a buscar un juego realista en vez de un juego divertido y el acodigo que están que huele a pro ¿sabéis? huele a hay fútbol Battlefield pero vamos y luego encima con el tema este de sacar un año el Battlefront y el juego este de Star Wars y otro año el Battlefield es como un Colodyte que también vale pero el Battlefield es como en plan es que tú te crees en serio que la gente que juega a Battlefield luego se va a ir a jugar al de Star Wars o sea no tiene nada que ver o sea no es no es la misma no es la misma comunidad a lo mejor entonces yo son gente que es como bueno Tronicard tiene Rainbow Six y me da a mí que ¿sabes? que se deberían desentrenar Rainbow Six y ya está y pasar de de Battlefield que yo este año diréis ¿recomendadas comprarlo? no la verdad yo creo que a la gente no le regalan el dinero son 70 pavos ahora mismo el mundo de los shooters yo solo me compraría al Colodyte por 70 y ya está o sea porque luego Counter Strike Rainbow Six y todo estos juegos cuesta más barato y es juego gratis o sea ya te cuesta la play una pasta ya te cuesta el interno una pasta o sea no rebaja a Battlefield yéndole las cosas fatal pues tranquilos que eso mismo le pasó al Pro y mirad que bien le fue así que esto es lo que hay desde luego no pierdes dinero ya que lo pierdan ellos básicamente que si no espabilan pues no espabilan pero bueno y para renovar los contratos de los jugadores porque imagínate que juegas a día y muchas horas los partidos son contratos habrá que comprarlos o te regalan los contratos no te regalan los contratos pero vamos o sea yo básicamente ahora porque por si obres historias y tal tengo contratos ahí básicamente pero si no escucha si yo hago una gestión buena de equipo cada partido te supone costar los 100 monedas y diréis que es una buena gestión de equipo pues básicamente ser consciente de que tienes que ahorrarte como las ratas o sea todo lo que puedas o sea básicamente no hago cambios por ejemplo yo nunca como tal dices ¿por qué? pues puede ser una gilipolle pero te ahorras 3 contratos en cambios si es que eres un rata pero rata soy un rata pero rata pero tú imagínate todo el año ahorrarte 3 contratos en cambios pues al final multiplica los partidos que he jugado por sacar como tal 3 jugadores y tú imagínate la pasta con los contratos de 3 jugadores imagínate la pasta que te gastas en contrato entonces sí que en ese sentido soy un poco a ratilla pero a mí sinceramente voy a tener que meter pasta al FIFA por comprarme los contratos para jugar porque juego a diario primero jugar a diario da igual o sea depende de los partidos que juegues porque tú puedes jugar un día y tirarte 90 horas jugando un día tiene 24 horas me entendéis al final esto de jugar a diario hay quien juega a diario media hora al final el que te da tiempo aquí a jugar dos partidos y luego hay uno que juega a lo mejor yo que sé el fin de semana que son dos días y te juega a 10 horas al final esto es así es que quiero meterle muchas horas y tengo esa duda pues tú sabrás yo te digo si no eres youtuber si no eres jugador de competitivo mi recomendación es que no le metas pasta al juego porque no tienes la necesidad si tú te quieres dedicar a ser youtuber tener un canal de twitch o jugar al competitivo lo que sea pues oye pues adelante ¿sabes? pero bueno sabéis que es una pasta que es la que os digo yo es la que os digo siempre y yo por ejemplo no me dedico a esto de manera profesional pues no vivo de esto pero yo sinceramente yo no metería pasta a una cosa que o sea antes de eso llego y yo que sé me compro yo que sé invierto en acciones de banco o algo o sea yo no me gastaría 200 pavos en una cosa en la que si tú metes 200 pavos y luego yo que sé juegas un torneo de la WVP y ganas un premio de 1000 pues vale pues he recuperado el dinero pero yo no metería 200 pavos en una cosa a lo mejor que vayas a ganar luego 300 o sea yo por lo menos soy así así que es la que te digo yo por lo menos soy de esa mentalidad de yo no invierto en algo en lo que voy a perder dinero y lo sé que voy a perder dinero entonces esto como queráis aún no es la mentalidad que tenga ya sabéis que luego en la WVP o en las competiciones especiales de play y tal ganas pasta pero claro también daos cuenta que la gente que está ahí gana mucha pasta y justamente muchos jugadores de equipos competitivos y tal tienen los del tema de canal pues para intentar ir ganando pasta por donde pueden porque el FIFA final ya sabes que no es como Call of Duty o sea tú Call of Duty te compras un scuff tal y te pones a tal FIFA es de taca taca que para llegar ahí arriba que sí pero tienes que taca taca entonces no sé pero me queda esa duda de los contratos porque si vale meteré algo de pasta saber que cada día tendré que meterle dinero para contrato madre mía voy a saber si pueden conseguir fácil pues se pueden conseguir fácil comprándolos básicamente o sea lo puedes comprar en el mercado de transferibles esperamos que ya te digo que meterle pasta por tema contrato o sea eso es absurdo o sea por tema jugadores de decir quiero tener yo que sé a lo mejor jugadores para tal básicamente porque yo que sé te enfrentas contra uno que tiene a Ronaldo Nazario y dices me ha ganado por tener a Ronaldo Nazario pero si mejor jugando que el quiero tener a Ronaldo Nazario vale o meterle pasta pero meterle pasta al juego por los contratos o sea es una tontería pero que flipas o sea sinceramente los contratos puedes conseguir jugando básicamente generando monedas y demás o sea ya te digo que cada partido si tú gestionas bien el equipo te cuesta 100 monedas jugarlo o sea tú piensas que cada partido ganes o pierdes si llevas una buena gestión de equipo básicamente aunque pierdas vas a ganar dinero o sea en FIFA nunca pierdes dinero a nivel de de contratos o sea no te cuesta más jugar un partido de lo que te van a dar en monedas o sea básicamente claro luego si tú estás jugando competitivo y te cuesta los contratos le metes cartas de entrenamiento le metes 20.000 cartas en plan aparte pues eso sí que pues no te va a dar la pasta básicamente pero vamos esto es lo que digo vosotros veis gente que ha jugado por ahí futchampion le meto cartas de entrenamiento claro porque te ha gastado 1.000 pavos en el juego y puedes jugar con los mejores jugadores sin con cartas de entrenamiento también pero esto es lo que digo tenéis que ser conscientes de oye no soy multimillonario es como yo yo por ejemplo para el canal pues está claro que yo si fuera un multimillonario pues tenía una mejor cámara tenía una mejor tal pero yo soy consciente del proceso o sea ¿sabes? o sea los jugadores de competitivo esto es como el que tiene un equipo de fútbol que tiene un equipo de fútbol no es venga creo un equipo de fútbol venga tú imagínate quieres ser presidente de un equipo de fútbol y haces un equipo de fútbol pues no vas a estar el primer año con tu equipo de fútbol en primera jugando la Champions ¿sabes? o sea esto es así o sea que también si te quieres dedicar al competitivo tú tienes que ser consciente que primero tienes que competir luego te tienes que dedicar a competiciones semiprofesionales profesionales pues todo esto ya sabéis que esto no es en plan venga me quiero dedicar al competitivo y ya está y este año soy el que gana el Mundial de FIFA pues ¿sabes? ojalá ojalá sea así básicamente pero lo normal es que no o sea daos cuenta que hay mucha gente que se lleva dedicando años a nivel de competitivo profesional que pueden vivir de esto que le echan no sé cuántas horas y no llegan a esos niveles básicamente porque no es tan fácil llegar ¿no? o sea esto es como ganar el Balón de Oro o sea tú puedes ser futbolista ganar millones ser la puta hostia pero pero sabes o sea llegar al nivel top dentro de la gente top ¿sabes? flipas ya llegar a ser top flipas o poder dedicarte a a vivir ya sea de los juegos mediante yo que sé streaming en YouTube en Twitch competitivo yo que sé o lo que sea básicamente relaciono con esto es complicado pero ya sabéis es lo que hay yo ya te digo que yo si no eres multimillonario mi recomendación es que no me metas pasta que tú te quieres gastar la pasta en sobres antes yo que sé que que yo que sé que comprarte una chaqueta o lo que sea pues esto como como cada uno oye si tú tienes de normal en tu día a día 200 pavos para gastarte pues yo que sé en ir al cine a comer y tal y si pues no me voy a ir al cine no me voy a comer y y me gasto esto como tal pues o gástatelo ¿sabes? yo como como digo yo soy consciente de que ¿sabes? de que esto es un juego y que ¿sabes? la pasta yo digo que vamos yo desde luego soy de la mentalidad rata de no rata sino de decir oye si yo invierto 10 euros en esto quiero quiero devolverlo o un dinero yo que sé yo por ejemplo el FIFA yo sé que básicamente como digo me lo tomo como el que yo que sé como el que se va a comer o el que se va al cine pues yo en vez de ir al cine en mi tiempo libre pues me gusta jugar a videojuegos y por eso me compro el Colo DT y el FIFA yo sé que ahora mismo si yo no fuera youtuber me compraría el FIFA básicamente igual o sea si yo fuera una persona que dice no tengo ganas de YouTube no tengo ganas de Twitch me compraría Play 5 y estaría con el FIFA y tal porque es una cosa que me gusta pero claro básicamente no estaría obsesionado con tal pero vamos como digo yo ya te digo yo mi recomendación es que yo no le metería pasta si no te sobra si te sobra y tal y y ya te digo tienes esa pasta para poder gastártela como tal yo que sé en ir al cine o tal y decides en vez de irme al cine o lo que sea voy voy a gastarme eso en FIFA porque espero competir y tal me gustaría competir y tal pues oye adelante o sea como el que invierte en yo que sé en una tienda o el que yo que sé o el que compra una camiseta para luego venderla yo que sé básicamente yo tengo por ejemplo amigos que se dedican a comprar ropa barata y a vender la cara por ejemplo y tal y se sacan ahí su dinerito cada uno como digo chicos invierte en sí o sea yo digo que que nunca os digan tal que invertir en en vosotros siempre es una buena opción o sea siempre en plan ya sea yo que sé educación el me compro una chaqueta para mí o cosas de esas que no digan siempre no es que tal siempre es bueno siempre cualquier cosa que lo gastéis en vosotros la vas a disfrutar tú o sea al final los sobres vas a abrir para ti vas a jugar con esos jugadores o sea que al final siempre algo vas a sacar ya os digo chicos así que nada pero bueno vamos viendo de todas formas hoy lo serví de FIFA la verdad que madre mía que gusto de verdad madre mía a ver esto de que vayan con el este naranja madre mía de verdad no sé muchas veces si es mejor que hay mucha gente jugando básicamente o que o que no pues muchas veces se van petados básicamente los servidores por todo muchas veces dicen guau es que hay poca gente jugando me conecta con gente que está en yo que sé en la aponia y otra vez se dice bueno es que hay mucha gente jugando a los servidores como el culo o sea muchas veces no sabes si es mejor mucha gente jugando yo creo que lo mejor en línea general es punto intermedio juegues el juego que juegues es punto intermedio de de bueno de que no de que no haya ni mucha gente ni poca gente sabes para que te conectes con gente cercana pero que no vayan los servidores petados básicamente pero bueno sin más nada gracias por la información a ver es información opinión yo siempre os digo que yo me pongo en nuestro lugar y es lo que yo haría pero claro esto depende de la situación económica de cada uno y tal ya os digo que yo por ejemplo por ejemplo en mi tal que yo trabajo que cuando era un chaval que iba con mi paga para mi es que era decir madre mía a ver como me compro el fifa ya no te digo invertir pasta era como madre mía para comprarme el fifa del culo de ti y ya no te digo este año que ha salido la play o sea la play 5 esto como os digo cada uno dependerá básicamente si estás trabajando pues 200 euros pues yo que sé si no tienes hijos hipoteca o tal y esto el dinero para ti pues no es tanto básicamente pero vamos sigue siendo bastante pasta también depende de que trabajes yo que sé futbolista pues sabes pues lo que sé no es nada básicamente 200 euros es lo que ganas en un segundo básicamente pero si no pues nada pero bueno vamos viendo que hoy no es el día hoy no es día de victorias chicos la verdad pero bueno vamos viendo no no hemos ganado ningún partido vamos mal en el día de hoy pero yo digo que también en los servidores o sea es que al final les hice un poco excusa es que es así lo que voy a hacer es básicamente voy a reiniciar la la play que a veces que con reiniciar la play te conecta mejor a a mejores servidores pero yo creo que hoy como no se quite lo del tema de la línea naranja no ganamos ni sin querer la verdad pero bueno y menos mal que dijeron los de fifa y ahora en fifa 20 que van a haber servidores concretamente en madrid ya sabes que yo vivo en españa en madrid y que no se va a ir aquí en madrid super bien y tal y que se planteaban en barcelona tal que querían tener digamos en las grandes o sea en las capitales europeas y en las grandes ciudades en plan yo que sé barcelona madrid y todos estos sitios se planteaban como tal el hecho de tener como tal servidores ahí y tal porque creo que antes nos comentaban a los franceses o yo no se había ahí rollos básicamente pero vamos que ya habéis visto que no veas y eso que estoy jugando en play 5 y al fifa 22 sabes que es como para que tal pero vamos que esto es así chicos así que nada vamos viendo y poco a poco a ver vamos viendo últimas de steam y vamos a darle como digo chicos a ver que tal pero bueno mucha gente ya pierde porque he sido un mango o pierdo porque he sido un mango la verdad chicos no lo voy a negar la verdad pero bueno pues hay días que de repente me levanto tal y digo hostia gano todos los partidos y otros días que pierdo todos la verdad si fuera un mango es laco si soy un mango soy un mango siempre o sea esto al final es así o sea yo puedo ser un mango pero claro sabes si eres malo eres malo o si eres bueno eres bueno pero no puedes ser bueno a racha así que ese es de la coincidencia con el tema de los servidores pero bueno me dan aquí un sobre de no se que sobre de tifo sobre de pancarta madre mía justamente lo que creamos para que quiero mega sobres únicos que explotan sabes pero bueno hay días y días este concretamente es por los servidores o sea así os lo digo o sea pero vamos por cierto a lo mejor no veis el lag pero tú sí que a la hora de jugar notas que no va fluido o sea tú notas que le das un pase y tú notas que te tarda un poco dale y ya está y también os digo que yo en fifa es que yo sinceramente hay días que le da la gana al equipo de ir otro día es que pierdo otro día es que gano o sea es que al final tampoco tengo sabes hay días que gano todos los partidos goleando dices no he fichado jugadores no he tocado nada y gano todos los partidos reventando y otro día es que pierdo todo es que dices me meto con equipo más en la misma media con las mismas tácticas y tal y te da como si no pues ni ayer era tan bueno que ganaba todos que dices hostia soy una máquina ni soy tan malo o sea hay días que yo sinceramente yo lo ataco mucho al tema servidores al tema de ya sabéis de cosas de estas o sea es que al final no ves ahora línea cinco línea ojalá porque se ha bugueado ya os digo que puede ser pero bueno este de todas formas también pedazo Bruno Fernández que tiene ahí de no sé cuántas mil millones de monedas que también os digo que pedazo pedazo jugador pero vamos de todas formas tampoco a nivel de jugadores ahora mismo tampoco es que tengo un equipo muy chetado también es lo normal damos cuenta que estoy ahora mismo en división nueve que también yo digo que tampoco le he dado a Rival básicamente mucho que también odio que tengo equipo de división uno ni nada que yo digo que yo mi idea es ir jugando ir subiendo cuanto más pueda división mejor para conseguirme mejores recompensas que me lleven bueno o sea una rueda o sea en definitiva intentar ir jugando squad intentar ir clasificándome para full champion intentar jugar lo máximo posible intentar ir dando el mejor rendimiento en todo o sea si puedo conseguir una recompensa de división ocho pues mejor que de nueve ¿sabes? básicamente ir mejorando el equipo con lo que vaya consiguiendo tanto a nivel squad con lo que vaya consiguiendo a Rival y a ver si me puedo clasificar para full champion también vamos también os digo que si en Rival estoy en división nueve pues a ver que hago en full champion ¿sabes? básicamente participar porque me pulen o sea me pulen pero bueno a lo mejor no esperamos que ya os digo chicos que hay que darle también a Rival este año que bueno ya full champion también ¿sabes? que este año en principio de momento me está cundiendo el tiempo y yo creo que algo de de full champion vamos a poder jugar pero vamos de todas formas como digo una de las cosas que vamos a hacer mañana es darle a tope básicamente a Rival ir mejorando el equipo en Rival todo lo que podamos ya os digo pero bueno ir mejorando el equipo mañana va a haber bastantes horitas que también le daré a lo mejor a Colodyte o yo que sé también os digo que tengo que ver que en la nueva temporada de Colodyte habrán metido cosas y es que no no he mirado sabéis chicos que mi día a día es una auténtica una auténtica locura y tengo nuevos proyectos también de cosas y tal que me tengo que meter ahí en historias y ya os digo chicos que ya sabéis que mucho trabajo muchas cosas fuera de cámaras también y 20.000 millones de historias como digo chicos ya sabéis que luego también el tema de los clanes de Clash Royale que la verdad que estoy gestionando lo mejor pues ya sabéis que difundí mucho o sea disolví muchos clanes porque la gente no era profesional y no se lo tomaba en serio y dije pues mira pues para estar aquí gestionando los clanes y yo y estando las horas para que luego llegue uno no juego porque estoy estudiando luego el otro no juego porque me he ido de vacaciones y luego el que estudia cuando está cuando está estudiando no puedo porque está estudiando cuando está de vacaciones porque estaba de vacaciones entonces sabéis que dije pues mira pues un clan y ya sabéis que estoy ahí con el proyecto también del tema del equipo competitivo básicamente y en definitiva 20.000 cosas y 20.000 juegos que ya sabéis chicos que también estoy ahí a ver si si me hago con una mejor cámara estoy ahí a ver también si me hago con con lo que sería con con lo que sería con una cámara sobre todo para empezar a grabar cosillas de Ark y estoy ahí mirando cosillas como digo chicos y Minecraft también me gustaría pillármelo que bueno no cuesta mucho pero son 20 y tantos pavos que tienes que tener 20 y tantos pavos para para gastarte como tal y quiero mirar sobre todo tengo muchas ganas y mucho me pregunté de que tendrías ganas tú ahora de un proyecto así tal pues ahora me gustaría algo rollo la típica serie sabes en plan rollo construir sabes en plan rollo Ark que Minecraft sabes una serie así en plan guay sabéis en plan en plan así la verdad no sé si con modo total pero me molaría una serie en plan así por lo menos de momento de proyectos y cosas estoy con ganas de que salva el culo de 10 chicos de momento así de juegos que va a haber así nuevos pero por lo demás FIFA ya sabes a tope ganita de que vuelva otra vez lo que es el tema de la liga y todo esto ¿por qué? porque tengo ganas de comentar partidos Champions y todo eso que os está encantando eso de de que comenté partidos como tal que como siempre os digo diré bueno es que hay veces que te quedas dormido literalmente en el streaming me dan todas las 5 de la mañana poner los partidos a las 9 de la noche que empiezan pues como conveneréis duermo pocas horas al día que entre trabajo y youtube y tal duermo 5 horas 6 horas pues hay veces que sí que veo jugar a España y me aburre tanto a lo mejor o pasan tan pocas cosas que hago así pum y literalmente me quedo traspuesto o sea es así es lo que hay ya veo que yo cuando llegas al final del día yo o sea doy el 100% en el día pero vamos de no quedarme con nada o sea de nada de energía o sea yo literalmente hago cuenta que cuando estoy grabando un comentario de un vídeo de esto básicamente de un partido de hago cuenta que estoy escuchando a los comentaristas tengo los cascos con música también tengo aquí no sé cuántas luces no sé cuántos focos o sea vosotros pensad lo cansado que estoy para que haya todo eso y quedarte literalmente dormido o sea básicamente y estar comentando estar aquí que ahora mira lo que está escribiendo o sea estar a 20.000 cosas estar jugando y tal estar con no sé cuántas cosas porque mucha gente dice bueno es que si estás así parado te quedas dormido pero estoy a 20.000 millones de cosas y aún así me quedo dormido porque llega un punto que mi cerebro dice oye hasta aquí o sea es como cuando se te queda el móvil sin batería por lo mismo llega un punto en mi cerebro que dice si es que chicos es que no puedes dar más oye o sea ya está básicamente ya es el me quedo dormido yo que sé 2 minutos 3 minutos y me da energía para 20 es así así que bueno sin más pero vamos es la que os digo siempre lo malo de no vivir de hacer vídeos que al final puedo ir al máximo hago lo que puedo pues pues con lo que puedo pero bueno vamos viendo que 5 de conexión y nos están puliendo ¿no? pues nada pues a lo mejor es el equipo yo que queréis que os diga sinceramente porque vamos yo no lo entiendo pero vamos pues también hay hoy es el día tonto este la verdad porque madre mía tengo formas de perder todo y encima está haciendo igual ¿sabes? de meter un gol y que te metan 6 y además igual de te meten un gol y te meten de seguido varios o sea sinceramente me parece absurdo pero bueno va aquí Harry Kane que la que os digo corre una mierda Harry Kane y nada vale venga he ido a unos siles de Revene y me meto en Google dale venga a todos o vale o yo que quieres que te diga vamos viendo a ver no de todas formas también os digo que este año le tengo que dar todavía más a squad para empezar a jugar bien en squad y luego una vez que jueguemos bien squad darle más a rival o sea después de rival just también o sea es más o menos digamos el proceso natural que deberíamos de seguir pero bueno 2-4 de todas formas este año también ya os digo que el equipo me estoy viendo negras para la ingeniería de fichar este en calidad a precio que luego te dé quimica con el otro porque están en general la liga super nerfeadas y los jugadores muy divididos están muy muy complicados y luego las ligas que están bien a nivel de jugadores digamos que es muy complicada hacer las privaciones con los jugadores de otras ligas ¿sabes? porque no está no es como otros años que dice yo que sé te puedes fichar a este que es francés con este o estos que son alemanes tal o sea está siendo muy complicado estructurar como tal las cosas la verdad chicos a lo mejor otro año y dices vale hay un lateral yo que sé que es la liga yo que sé italiana y dices vale pero hay este que es extremo derecho en yo que sé la liga francesa que da la casualidad que hay un delantero que es la liga italiana que es brasileño y un centrocambista que es brasileño lo puedes colar por ahí y puedes hacer las hibridaciones digamos de una manera así tal este año la verdad es complicado en ese sentido la verdad pero bueno pero bueno sabéis que esto es la de siempre luego iré moviendo pero vamos que para flipar no os digo chicos pero bueno a ver y nada tiramos y aquí el jugador pues nada pues para que la vas a pillar ¿no? ahí podemos haber pillado al portero descolocado pero para que a ver tengo una pelotita aquí con sterling me la van a quitar a ver como la pierna me la quitan a ver vamos a ver que va por ahí cancelo a ver hoy no es el día chicos hoy no es el día encima es que es Harry Kane que el tío le pesa el culo y mete no se cuantos goles increíble un tío de 70 de ritmo de delantero y te mete no se cuantos goles madre mía es que es de broma a ver no fue nada para los regates y eso todavía no y noto que no es fluidez de conexión la verdad no noto y creo que son los server o lo que sea aunque me pongan en 5 líneas habrá que ver lo realmente de las que estamos jugando pero hoy la palabra es no me no funciona el equipo en nada en ningún ámbito chicos a ver vamos con Wender a ver a ver por aquí el tío este no por velocidad que es que la es que de broma los jugadores sabes porque me da una rabia cuando tienes un delantero que te está atacando que sabes que corre 60 o 70 y tú tienes un lateral que te corre 90 y es como como va a correr más el delantero o sea a ver sabes como es posible que no le des alcance es que son cosas que es de de broma a ver vamos a dar por aquí el pase aquí este y hasta acá igualito aquí con Wender con Wender venga de esta forma se nota que en los otros partidos no puede meter más de un gol y en este he metido 3 como que esperamos sabes ¿no? que ahí os lo dejo pero bueno vamos viendo y vamos aquí con Vinicio Jr a ver me lo van a quitar que vamos Vinicio Jr os digo que también nos sacamos todo el rendimiento que tenemos que sacar por el tema de la línea roja pero bueno de todas formas Vinicio Jr es ahora mismo la versión barata de Nymar vamos a decir sabes o sea en un futuro el que voy a tener por ahí es a Nymar básicamente lo más seguro es que pasemos por tener a Mané primero la verdad que yo creo que de momento habrá que ir viendo hibridaciones pero ya veo que a nivel de arriba sobre todo lo que es en plan Mbappé lo que es Neymar y todo esto me gustaría tener Mbappé Neymar pues de momento ya veo que tenemos que ir viendo otras opciones porque está claro que no puede ser que les tengamos ahora así que un juego antes de de fichar un Neymar pues nos fichamos un Mané mientras tanto tiramos con él y luego pues básicamente pues si Mané cuesta 360.000 monedas si Neymar cuesta 700.000 pues hay que ahorrar con 360.000 monedas y cojo y ficho a Neymar vendiendo a Mané sabes o sea por ejemplo es una es una opción por ejemplo pero bueno iremos viendo y mientras tanto tienes ahí a Mané que te va generando goles vas haciendo gocías con él o sea que yo digo que también tengo que ir pensando un poquito eso también no lo digo chicos pero bueno vamos viendo voy a tener un pase ahí salga nadie a Gabriel Jesús y venga tenemos la cabecita nos tiran pero bueno vamos viendo y luego también no he hablado nada de Varane y Van Dijk y tal en defensa también de que son jugadores que quiero tener en defensa de la Premier desde el hecho que el único cambio en defensa que nos quedaría sería Gómez y volver a recuperar a Robertson pero miento porque Van Dijk y lo que sería eh para Anta me los quiero fichar lo único que claro son una pasta a lo que cuesta pero increíble la verdad así que ahora mismo no es no es una opción planteable pero bueno metemos otro gol que ahora me da la guarra de quedarse atrás ahí acojonaditos y ya está no y ah no espérate para adelante no bien no a ver vamos a poner aquí a este y movimiento a ver no digo que entre Tellez y Robertson ¿con quién te queda? de momento yo creo que vamos a tirar con con Tellez que encima no se ha salido gratis pues nos tocó en un sobre nuestro de jugadores que no puede vender vamos que vende a la maquina te dan cero monedas y el aco digo que que para el caso la verdad que el nivel de a la hora de jugar es más o menos lo mismo y casi que os diría que no viene bien por el tema de la nacionalidad que sabes que al ser brasileño te da más versatilidad a la hora de de la de la nacionalidad pues al final Robertson lo malo que tiene que tampoco es que tenga una velocidad increíble y es el tema de que es escocés sabes que es un tío que es si fuera inglés sabes molaría mucho más que escocés pero bueno al final como yo que sé si Mbappé ni más fueran los dos franceses o los dos brasileños pues estaría mejor a nivel de debridación no está claro pero esto es lo que hay así que nada si todos los jugadores fueran del mismo país está claro que sería mucho más fácil la verdad pero es lo que hay pero vamos si que verá que puestos a Robertson es que al final es ser de Escocia ¿sabes? o sea es como si del Congo pues vale pues podría ser un máquina pero cuántos de tu país hay que sean máquinas o que jueguen a un nivel tal nada meten aquí otro gol yo digo que me ha derrotado Harry Kane está increíble pero bueno sin más como digo chicos y vamos viendo eh nada dos horitas más o menos aproximadamente de streaming así que vamos a chapar por aquí chicos que llevamos ya lo que he grabado de Call of Duty ya sabéis que habéis tenido streaming antes de Call of Duty y ahora este de de FIFA así que nada como digo chicos bueno hemos generado unas pocas monedas que siempre algo nos llevamos y esto habrá que seguir jugando ya os digo está claro que de momento yo creo que otro día probaremos y se nos dará mejor pues yo creo que estamos para más de División 9 sinceramente o eso espero ¿sabes? porque si no madre mía pero bueno como digo chicos nada espero que os haya gustado el streaming ya veo que cambios ha venido Sterling hemos nos ha tocado la gente como de de League y bueno en definitiva vamos a ver de ahí recompensitas y tal y bueno y aquí como digo hemos pensado también lo de los iconos mundiales que en definitiva hemos hecho la verdad que bastante cosillas como digo y vengo de de grabar también lo de Call of Duty así que hoy doble directo no os podéis quejar y como digo mañana estar atentos porque sobre todo ya sabéis que mañana por la tarde que os grabaré como tal lo que sería modo carrera como digo y os grabaré el vídeo de SBC de un tití y luego también pues seguiré viendo a ver si hay algún partido alguna cosilla o a ver si hay alguna un riza mañana pero vamos a ver tendréis como tal lo que sería FIFA seguro jugaremos mañana seguro ya os digo chicos así que nada ya sabéis que este evento todos los días así que nada como digo muchas gracias a los que habéis estado por aquí aguantándome y nos vemos así que nada adiós